si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción que tal amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a bus sao clase legends de la línea combiner wars y pues esta es una figura que realmente no quería comprarla porque le voy más a laser big pero resulta que está en descuento y pues aproveché aquí lo vemos en un este en lo que simula ser una una un teléfono inteligente un smartphone tanto así que le pusieron aquí abajo bueno tienen toda esta parte de equipo es una pantalla en donde vemos que podemos tomar fotos ver documentos chatear y mandar correos está pues 23 está decente y pues para el precio que ahorita está me está más que excelente y está bien de hecho el espere que pensé que el plástico debe estar más chafo pero no resulta que está bastante bueno vamos a bueno viene con no le p no le ha despegado de aquí viene con su tarjeta con nombre de colección y pues vamos a transformarlo que curiosamente tiene dos transformaciones a dos transformas tres transformaciones es un triple changer y ahorita lo vamos a transformar en en algo que parece ser un vehículo de transporte para uso pues abrimos así las lo que resulta en ser las alas y aquí vamos a girar esto a las de acá esto lo vamos a subir no vamos a mover así andale esto lo ponemos a las de acá ahí está más o menos acomodado y ahí queda y digo que parece ser un vehículo de transporte pues porque creo que puede uno poner este cosas aquí arriba y pues ya se las lleva al almacén no tiene gran chiste es un pues solo es un pretexto digo yo no última hora pues este tiene este este esta forma o esta transformación en la serie espero que salgan bueno este la otra pues es la pues la buena y para eso pues vamos a cerrar aquí los paneles estos vamos a abrir giramos de aquí vamos a sacar algo que son simulan ser las alas a las de acá bajamos aquí las patitas subimos aquí esto que es como pues la cola y tiene unos orificios ahí me faltó mencionar que en modo en modo este teléfono tiene aquí un orificio donde resulta ser que cabe un conector de parodífonos simpático el detalle sacamos aquí la cabeza y listo ahí tenemos transformado a balsa y próximamente la iservic que está bastante curioso ahí está en su modo ave para ir de chismoso y llevarle a sound wave y a los decepticons toda clase de información ultra secreta ahí vamos a entrar y de la de la cara este muy bonita la figura la verdad y aquí pues lo vamos a poder ver este platicando con megatron trayéndoles esa información tan tan ultra secreta bueno este pues háganse de este no está nada mal no está bonito y aprovechen este que está de descuento y pues ya para completar su sound wave que también viene próximamente de venta miren se puede levantar todavía más se puede zafar muy fácilmente lo bueno es que no se rompe no pues no sube más hasta ahí llega entonces consejo no lo levanten de más bueno pues ahí tienen amigos y amigas a el bosque a la iservic próxima bueno próximamente nos vemos en el próximo vídeo cuídense chao